no no, dejad ahí y se le empague el cepillo ¿sabes como un premio de por el suelto? porque esta por el video 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3